Buenas tardes con todos, soy la alumna de la institución educativa BN25 y en esta ocasión voy a resolver un problema de un trapecio aplicando sus fórmulas. Tenemos acá un trapecio ABCD, que el ángulo A vale 50 y el ángulo D vale 80. Y nos dicen que el lado BC vale 16. También nos dan que tenemos que hallar que PQ, nos piden hallar PQ, que es X. Para resolver este problema, lanzamos una diagonal del lado B de... Paralela. Paralela. Que vale, como es paralela, también quiere decir que vale 16. Y por ser paralelos, nos quiere decir que este ángulo también vale 80 grados. Ya. Y acá tenemos el triángulo AB y le vamos a poner el valor de Q. Entonces, si el ángulo A vale 50 y Q vale 80, eso quiere decir que B vale 50 grados. Al valer 50 grados, se forma un ángulo isósceles. Cuando es isósceles, tiene dos lados, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, si esto vale 16, esa es la cátedra y vale 16. Y ya. A este lado le vamos a poner el valor, que va a ser L. Y a este también le vamos a poner L. Y por fórmula, nos dicen que X es igual a base mayor menos base menor sobre 2. Y acá regresamos los datos. X es igual a 16 más L menos L sobre 2. X es igual a 16 sobre 2. Porque las L se eliminan. Y X es igual a 8. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.